Hola Dev y bienvenido a tu minicurso de CSS3 Aquí aprenderás esta tecnología de manera sencilla, práctica y rápida como ya lo hicimos con el minicurso de HTML5 y a lo demás va a depender de ti, de que sigas aprendiendo, de que sigas practicando El sentido de este minicurso es solamente asentar las bases de este lenguaje y que al finalizarlo seas capaz de leer y escribir código CSS que haga que tus documentos HTML5 se vean bien, luzcan guapos Si quieres obtener acceso a contenido exclusivo lo puedes hacer convirtiéndote en uno de mis Patreons Cursos completos, minicursos, talleres, tutoriales, artículos complementarios y hasta asesorías son algunos de los beneficios que puedes obtener siendo uno de mis Patreons Así que bueno, sin darle tantas vueltas, comenzamos CSS en realidad es fácil de aprender, casi tanto como HTML Lo que podría pasar es que son tantas cosas, que hay tantas cosas que te podrías ver un poco afligido Yo no te recomiendo que trates de aprenderte todo de memoria sino más bien que captes bien las bases para que entiendas de que casi todo lo que tú necesitas ya está hecho y de que está ahí para ayudarte Entonces, vamos a ir paso a paso pero sin detenernos mucho en cada aspecto porque no es necesario de verdad, solo capta las bases, apréndetelas y sigue estudiando Punto, este curso no es para que domines CSS Es para que pierdas el miedo y para que empieces a escribir código Al final vamos a hacer un mini proyecto que es continuación del mini proyecto que hicimos en el mini curso de HTML5 No te preocupes, no te vayas, si tú no lo viste el de HTML5 porque ya lo sabes y solo quieres retomar o aprender un poco de CSS Ve a mi repositorio y descárgate en mi cuenta de GitHub y descárgate el repositorio de mchtml5 de Udebs Aquí tienes todo, lo clonas o lo descargas, si lo descargas lo descomprimes y el único archivo que vamos a necesitar es este que dice cv.html y listo Nada más, también me puedes dar aquí una estrellita o seguirme, como tú veas Listo, Cascading Style Sheet o hoja de estilos en cascada, que es CSS Se utiliza para describir la presentación de documentos HTML, que son los principales pero también funciona este lenguaje para adulterar otros documentos, como el XML y derivados de XML, como... no sé, voy a decir algo y espero que no sea una tontería SVG, creo que es un derivado de XML Entonces también puedes alterar estas imágenes que son vectores y darles animación, etc. Cascading Style Sheet, es un nombre un poco complejo Más adelante voy a explicar por qué lo de cascada Pero de momento quédate con lo de hoja de estilos Es decir, es un documento en donde nosotros vamos a escribir los estilos Los estilos son reglas CSS Es decir, vamos a escribir reglas que alteren nuestros elementos en un documento HTML Las reglas lucen más o menos así Más o menos así, esta sería la sintaxis Tú tienes esto, que sería nuestra... Velo ahorita como si fuera el nombre de la regla, pero no es así Luego abrimos llave, cerramos llave Y todo lo que está en medias es los estilos que vamos a estar agregando Los estilos se componen de propiedad, valor Propiedad, valor, propiedad, valor Y no, no se separan por coma Como lo tengo aquí, se separan por punto y coma Me equivoqué, perdóname Parezco un dios, pero no lo soy Si se separa propiedad de valor con dos puntos Esto sí está bien Ahora, pasemos al siguiente nivel La regla ya va luciendo un poco mejor aquí Ok, ya vemos que tal cual no le vamos a poner un nombre a la regla Sino que más bien usamos lo que se llama selector Un selector, el selector más básico son los selectores de tipo Los selectores de tipo son las etiquetas HTML tal cual Como estás viendo aquí Esta es una etiqueta P Con esto yo le estoy diciendo ¿Sabes qué? A todas las etiquetas P que te encuentres en mi documento HTML Aplícale los siguientes estilos Cada línea que termina con un punto y coma Que tiene una propiedad y un valor Es una declaración Y es un estilo, como quien dice Un estilo que vamos a modificar Este sería seleccionando la etiqueta section Y de nuevo, acá abajo podemos volver a seleccionar a la etiqueta P O podemos volver a usar la etiqueta P como selector Y volverle a cambiar alguna propiedad y algún valor Ahora, este es el definitivo ¿Cómo quedan realmente escritas las reglas? Tenemos la etiqueta P Y la propiedad aquí ya es algo, ¿no? Es color La propiedad color ¿Cuál es su valor? Rojo Le estamos diciendo al navegador Quiero que las etiquetas P tengan un color rojo Quiero que la etiqueta P tenga un padding Es decir, un relleno Más adelante vamos a hablar sobre esto De 10 píxeles de tamaño Quiero que el font size tenga 2M de tamaño Sí, así es Píxeles y EM Y hay otra medida Las veremos No te me mortifiques Y luego acá tenemos como selector a la etiqueta section Y le estamos aplicando también propiedades Bueno, estamos cambiando sus propiedades Dándole ciertos valores Propiedad, propiedad, propiedad Con su respectivo valor, valor, valor Siempre van en pares y separados por punto y coma Cada declaración Bien, luego, ¿qué pasa? Estamos diciendo a P, color blue Y acá arriba tenemos P, color red ¿Cuál es el que va a tener prioridad? ¿Cuál es el que realmente se va a ver? Bueno, aquí es donde entramos un poquito en los temas más difíciles Por así decirlo Hay tres columnas, por así decirlo Sobre los que se construye CSS Que es la cascada La herencia Y la especificidad Es decir ¿Qué estilo se va a poner? Si es que un elemento tiene más Tiene la misma propiedad modificada varias veces ¿Cuál es la que va a predominar ante todos? Bueno, por cascada Nos vamos a referir a que cuando nuestro navegador está renderizando nuestra página web Empieza a leer de arriba hacia abajo de izquierda a derecha Tal cual como lo hacemos nosotros Y empieza a leer y va a decir Ah, las etiquetas P las quieres de color rojo Padín 10px Fon 6, 2m Y sigue leyendo, sigue leyendo Y luego va a decir Ah, canijo ¿No que la querías de color rojo? Bueno, ya veo que lo quieres de color azul Y lo va a dejar de color azul Por cascada Porque va de arriba hacia abajo Y lo que tiene más valor por cascada Es lo que está más abajo ¿Ok? Luego ya veremos la herencia Y ya veremos la especificidad De momento ya te expliqué lo que es la cascada Continuamos Muy bien Todo aquello es CSS No es un lenguaje de programación No sirve para describir el diseño de nuestros documentos HTML Pero ¿Cómo integramos CSS con HTML? Hay tres formas Dos de ellas no muy recomendadas Las primeras Etiqueta style Esto es agregando una etiqueta llamada style En el head de nuestro Bueno, de preferencia en el head De nuestro documento HTML Y ahí empezar a escribir reglas Que cambien nuestros elementos HTML La segunda forma es con el atributo inline Tú en un elemento HTML Le pones el atributo style Perdón, antes dije inline, ¿verdad? Le pones el atributo style en línea Es decir, sobre el propio elemento HTML Y le cambias algo Y el tercero y el más recomendado Es crear un documento .css Y conectarlo con tu documento HTML Por medio de la etiqueta link Este es el más recomendado ¿Por qué? Porque nos separa los dos lenguajes Y tú no vas a tener CSS y HTML Mezclado en el mismo documento Lo cual hace difícil de leer Alarga mucho el código Y es horrible De verdad no lo hagas Ahora vamos a verlas En acción Aquí ya tenemos Supongamos Supongamos que tenemos un documento HTML HTML básico Y tenemos la etiqueta style La cual tiene una regla agregada Que dice A los elementos H1 Cámbiales el color de fuente Cuando mencionamos solamente color Es el color de la fuente El color de la letra A color blanco Y el color de fondo Background color A rojo Y así es como va a lucir Aquí en el cuerpo Tenemos un H1 Y en teoría lo estamos cambiando Y así es como se vería Ahora vamos a ver Agregándose CSS HTML Con la otra forma Que es con el atributo style Y aquí ya empieza a aplicar Lo que yo te comentaba antes Que el navegador empieza a renderizar Tu documento Empieza a leer Y dice Ah ok Color blanco Color de fondo rojo Sigue leyendo Sigue leyendo Y llega directamente al H1 Y ve que aquí En vivo y en directo Se lo estás cambiando Le estás cambiando el fondo de nuevo Entonces el que va a predominar Simplemente por cascada Es el color verde Que estamos poniendo aquí Porque es el último elemento Es la última propiedad Que leyó Va Y ya Hola mundo Ahora vamos a ver La tercera forma Y más recomendada Tenemos La etiqueta link En la cual Estamos linkeando Un documento CSS Llamado Estilos.css La etiqueta link Viene por default Con rel Y con type Estos dos atributos Realmente no son necesarios Simplemente ya se ponen Por estándar Entre más información Le pases al navegador Mejor Luego tenemos Las mismas etiquetas style Con la misma regla Y tenemos también En línea El atributo style Y supongamos Que esta es la regla Que tenemos En nuestro documento CSS Llamado Estilos.css Como puedes ver Predomina todavía El color verde Por cascada Porque nosotros El navegador Empieza a leer Dice Ah ok En estilos.css Dice que quiere El color de fondo En púrpura Pero luego Me lo estás cambiando A rojo Y al final Me lo estás poniendo verde Pues te lo dejo En verde Y que pasa Si nosotros colocamos La etiqueta link Por debajo De style Pues efectivamente Ya tendría Más prioridad Por cascada Nuestro documento Estilos.css Pero aún así Sigue predominando El atributo style Que tenemos aquí Sobre el elemento Una de las formas De evitar esto Sería quitando Este atributo style Y ahora si Ya se ve Más morado Que Barney Pum Vamos ahora si A empezar a escribir Código Para esto Crea una carpeta De preferencia Llamada MC Minicurso .css3 Abre tu editor De código favorito Y mete la carpeta Ahí Crea un documento HTML De preferencia Que se llame Index.html Solamente para empezar Crea un documento CSS Yo le voy a poner Introducción.css Y vamos a empezar A escribir código Y yo ya tengo aquí Voy a hacer más o menos Lo mismo que hice Con el minicurso De HTML Que es ahorrarme tiempo Por eso es que tengo Todos estos archivos Para ahorrarme tiempo Aunque parecieran Muchos archivos No vamos a hacer tanto Como pareciera Si pero no Entonces Introducción Aquí tengo mi archivo Index Nada más Y nada menos Que lo único que tengo Lo único que tengo aquí Es La estructura básica De un documento HTML Ok Aquí tenemos Introducción.css Y lo primero que vamos a ver Son los comentarios Los comentarios En CSS Se ponen así Diagonal Asterisco Y lo cerramos Con asterisco Diagonal Y todo lo que esté En medio de eso Es un comentario Es decir No se va a ver No te va a molestar Ni te va a descomponer El código Ya sabes Los comentarios Son descripciones Son recordatorios Son también A veces nos sirven Para comentar Código Y que ese código No truene O que no lo quieres borrar Porque sabes Que más adelante Te puede servir Y no quieres Batallar con Escribirlo desde cero Etcétera Para eso sería Y ahora sí Señores y señoritas Comenzamos Con las variables ¡Gracias! ¡Gracias!